Hoy les compartimos a todos ustedes una noticia muy relevante para los tlaxcaltecas. Quiero decirles que nos sentimos muy orgullosos y privilegiados de que Tlaxcala sea en la historia la primera sede de toda Latinoamérica al celebrar el Campeonato Mundial de Playa 2023, que no se había realizado fuera de Europa desde hace más de 20 años. Son muchas las bondades, son muchos los beneficios que esto ha generado y la expectativa es inmensa. Lo que inició para Tlaxcala como simplemente una prueba de cohesión, de invitación, de provocación en la materia deportiva, pues bueno, se ha vuelto una gran página de éxito. Estamos listos para ser anfitriones de este evento tan importante y transformar nuestras bellas plazas de toros en cuatro sedes de competencias que se habilitarán en Apisaco, Huamantla y Tlaxcala, con un alcance de 166 millones de audiencia cautiva en más de 70 mercados internacionales. El mundo pondrá nuevamente sus ojos en nuestra entidad. Hay una gran expectativa. Tlaxcala, recordemos, el año pasado fue el primer evento del tour, pero la vara quedó muy alta. La expectativa fue inmensa. De tal manera que todos aquellos que no pudieron venir o que no estuvieron en Tlaxcala, bueno, pues hoy anhelan venir a Tlaxcala, hoy desean venir a Tlaxcala. Históricamente, Tlaxcala se ha destacado por ser un gran anfitrión. Así que estoy segura que toda nuestra gente se sentirá muy honrada y feliz de recibir a 192 atletas que nos visitarán del 5 al 15 de octubre para llevar a cabo esta competencia de talla internacional y seguir todos, todos juntos hoy en Tlaxcala, pues escribiendo una nueva historia para todos los tlaxcaltecas. Muchas gracias, gracias por todo.